TUTIN TUTORIALES Hey que tal gente, les habla Jorge Camargo de Undersum Tutoriales para un nuevo video para TUTIN Bueno el día de hoy, el único propósito de este video es recomendarles al canal Oliad Studio Center Que fue el usuario destacado de TUTIN en esta quincena Ya que subió varios videos de muy buena calidad Entonces pues vayan y se suscriben a su canal Y pues no siendo más, el link lo encuentran en la descripción O también lo pueden encontrar en el box de mi canal Bueno pues, entonces nos vemos en un próximo video Hasta luego